¡Muy buenas a todos! Aquí LittleFour, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Pokémon Amarillo. Este homenaje al 20 aniversario de Pokémon, este juego clásico del 95, bueno hay por el 95 pero en realidad Pokémon Amarillo no se lanzó en el 95, se lanzó en el 98 y Pokémon Rojo y Azul se lanzaron en Europa en el 96, con lo cual ahora es el 20 aniversario de Pokémon, que salió Pokémon en Japón, bueno en Japón se lanzó en el 96, bueno en el 95 se lanzó en Japón y en el 96 se lanzó en Europa, o a lo mejor se lanzó en el 96 en Japón y en Europa también, no tengo ni idea, aunque ahí pone 1995, pero bueno, es el aniversario de Pokémon y por eso he decidido subir esta serie, Pokémon Amarillo, el original de la primera generación y Pikachu nos persigue aquí, está un poquito enfadado conmigo Pikachu, porque todavía no tiene mucha confianza conmigo la verdad, así que es el primer episodio, bueno el segundo episodio y tenemos que continuar, que nos sale ahora un ratata, ratata, se ven un poquito feos los Pokémon, si le quitamos el, un momento, si le quitamos el, el de esto, el, donde está, donde estaba, option, video, el, aquí configure creo que era, advance, si le ponemos el none, a ver como se ve, ok, oh, se ve muy feo, vamos a, vamos a ponerlo normal, a ver, este, que va, el como yo tenía, es el mejor, cual que yo tenía, este creo que era, este, este se ve muchísimo más claro, y Pactrueno, Pikachu, uh, no me he curado, eh, látigo, vamos con mi Pactrueno y trátate de debilitado, aquí está, tengo que capturar, bueno, tengo que comprar Pokéballs, para poder capturar Pokémon, porque ahora mismo no tengo ningún Pokémon, solo tengo a Pikachu, y quiero capturar un Monkey, aunque Ash, aunque he dicho que vaya a capturar, o vaya a tener en equipo los Pokémon que tenía Ash, bueno, Ash capturó un Primi, así que, quiero capturar un Monkey, porque si no, no vamos a poder pasarnos al primer gimnasio, pero ni de coña, sobre todo, cuando nos salgan, Pokémon de tipo Roca, que van a salir un montón, sobre todo en el Monte Boom, los montañeros, así que necesito un Monkey que tenga patada baja, y así poder luchar, poder derrotar a Brock, porque si no, con los Pokémon que me salen actualmente, no voy a poder derrotar a Brock, vamos, ni queriendo, vamos a la tienda, vamos a comprar Pokéballs, y pociones, y todo lo que podamos comprar, porque no estamos en un Nudlock, Pokéballs, vamos a comprar, 99, no puedo, imposible, a ver, tengo 3.000, vamos a comprar 10, vamos a comprar poción, 2, y antídotos, vamos a comprar otros 2, vamos a comprar otros 2, vamos a comprar otros 2, ahí está, porque ahora van a salir un montón de Pokémon en la hierba, bueno, Pokémon en la hierba, Pokémon en el bosque verde, que me pueden envenenar, y darme por saco, así que, vamos a curarnos, venga, pues damos rápido, nos curamos rápidamente, y nos vamos, vamos a hacer algo, porque en el anterior episodio dice poco, la verdad, vamos a capturar un Pidgee, a ver si me sale, venga, Pidgee, quiero capturar un Pidgee, quiero capturar un Pidgee, quiero capturar un Caterpie, y quiero capturar un Monkey, mira, aquí tenemos a Pidgee, nivel 3, si le hago un Hipotron lo voy a matar seguro, así que, espero que con una Pokéball te captures, por favor, Pidgee, 1, 2, 2, en este juego era muy difícil capturar Pokémon, pero bueno, era, era y es muy difícil capturar Pokémon, eh, uno, dos, oh, 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 oh El trueno... Lo mata, lo mata. Encima me hace un golpe crítico. Estuvo al nivel 7, peor todavía me lo pone. Es muy complicado capturar Pokémon en este juego, eh. La primera generación para capturar Pokémon. Y ya legendarios, pues ni te cuento, vamos. Ni te cuento. Vamos a intentarlo otra vez. Tenía que haber comprado más Pokéballs. Rattata, vamos a huir. Venga, Pidgey. ¡Vamos, Pidgey! Pidgey, nivel 4. Si no he capturado a Pidgey de nivel 3, con una Pokéball de nivel 4, se va a capturar menos, ¿verdad? Uno, dos, que va, que va. Impacto, no, no lo mates, no lo mates, lo mata. Bueno, pues nada. No hay manera de capturar a Pidgey con Pikachu. Es que no hay manera. Vamos a capturar a Monkey. Y ya cuando tenga a Monkey, por lo mejor puede capturar a Pidgey. Para capturar a Monkey hay que ir por aquí a la izquierda. Bueno, aquí vamos a coger una cosa, que hay una poción, creo. Ajá, ¿ves tú? Como yo sabía que aquí había una poción. Quiero las zapatillas, por Dios. O la bicicleta. Bueno, aquí sale Monkey. Vamos a ver si me sale. Un Firo. Vamos a escapar. Vamos, Monkey. Monkey, Monkey. ¿Estoy grabando? Sí, sí, sí. Estoy grabando. Un Nidoran... Hembra. No, vamos a capturar a Nidoran. Hembras, quiero Monkey. Y tengo que guardar todas las Pokémon que tengo para capturar a Monkey. Venga, vamos. Ahí está, Monkey. Salvaje apareció. Nivel 3. Espero que con un Impacto de Nidoran no lo mate. Vamos. ¿En serio? Joder, crítico. Joder, con los críticos. No quiero luchar. Ahora Nidoran macho. Nidoran hembra. Monkey otra vez. Nivel 3. Y Pac-Trueno. Espero que ahora no lo mate. Antes que he sido un crítico, ¿eh? Ajá, ajá. ¿Ves tú? Malicioso. Oh, defensa de Pikachu, asco. Objeto. Pokeball. Captúrate, Monkey. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Monkey, fue atrapado. Muy bien, muy bien, muy bien. Se han añadido nuevos datos de la Pokédez sobre Monkey. Necesitamos un Monkey, ¿eh? Mono Cerdo. Este ágil Pokémon vive en los árboles. Se enfada fácilmente y no dudará en atacar a todos. ¿Quieres ponerle un mote a tu Monkey? Por ahora no. Ya lo sabéis. Si queréis que le ponga vuestro nombre a un Pokémon, me lo dejéis en un comentario. Me dejáis el Pokémon que queréis que le ponga al mote. Y... Y yo se lo pongo. Voy al inspector de motes y se lo pongo. A ver, vamos a ir al centro Pokémon para curar a Monkey, que me va a servir para curar a Pidgee. Ahí está. Vamos a poner a Monkey, el primero. ¿Sabes qué ataques tiene? ¿Estado? Tiene... Arañazo y malicioso. Arañazo y malicioso. Qué coraje eso de Grotter Battling, por favor. Qué coraje. No sé si aquí te dan a Bulbasaur. A mi padre también le gustan los Pokémon. No sé si. Inventarse motes es divertido, pero difícil. Es más fácil recordar nombres sencillos. No sé dónde te dan a Bulbasaur. ¿En qué ciudad? Después de tomarme mi café, sí me siento genial. Puedes pasar. Siento haber sido tan rudo contigo. Veo que estás usando un Pokédex. Para disculparme, te enseñaré cómo capturar Pokémon. ¡No! ¡No me enseñes! ¡No me enseñes! ¡No me enseñes! Esto no funciona. Debo de estar perdiendo mi toque mágico. Además, me he quedado sin Pokémon. Debo comprar algunas en la tienda Pokémon. ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós! ¡No me enseñes a capturar Pokémon! Que ya sabemos cómo capturar Pokémon, ¿eh? ¡Tarararata! Ruta 2 Vamos a ver si aquí nos sale un Pidgey. Nidoran Macho. A ver si nos sale un Pidgey. Pidgey, Pidgey. Aquí salen Pidgeys, ¿eh? Ya en el bosque creo que nos salen Pidgeys. Así que a ver si podemos capturar aquí un Pidgey. Nidoran Macho otra vez. Aquí tenemos el Pidgey. Vamos con Arañazo. Tornado, ya hemos empezado a fallar. Tornado, ¡uh! Supereficaz, ¿no? No es super eficaz? Entonces no era super eficaz. El tipo volador no era super eficaz contra el tipo lucha. Por estos entonces. Pero vamos, me va a matar. Joder, ¡con los críticos! Sí. ¡Pikachu! ¡Pika! ¡Captúrate! ¡Piggy! ¡Ojo! ¡Piggy! ¡Fue atrapado! ¡Nivel 5! ¡El tipo volador no era super eficaz contra el tipo lucha por estos entonces! ¿Vale? ¡Interesante! Ya no me acordaba. Un pajarito. Son muy dóciles. Si son atacados, suelen lanzar arena en lugar de... ¿Vale? Eh... En lugar de repeler el ataque. Ah... No. No quiero ponerle motes por ahora. Vamos a ir a curarnos a mi manky. Que me va a servir. Que lo tengo que entrenar. Vaya. Es que lo tengo que entrenar para el siguiente gimnasio. ¡Uff! ¡Que me paso! Venga. Nos curamos. Y a ver si podemos pasarnos hoy el bosque verde. ¡Ti-na! ¡Ti-na-na-na-na! ¡Ti-na-na-na-na! Vamos a pasar un poquito rápido porque es que va muy lento. Por favor. ¡No! Un pinche. Y un... No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero luchar contra un Rattata. Ni lo quiero capturar siquiera. Oh, que recuerdos, por dios. De Pokémon. A ver, usted que me contáis. Mmm... ¿Piense en el bosque verde? Ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Si, si, si. No te preocupes. ¿Y tú? Tienes que revisar todo a fondo. Si quieres conseguir nuevos tipos de Pokémon. Busca otros tipos fuera del bosque verde. Aquí en el bosque vamos a capturar a Caterpie. Que es el primer Pokémon que captura a Ash. Vine aquí con unos amigos. Van en busca de peleas de Pokémon. Chan, 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 chan. Uh, 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 uh. Qué mítico, eh. Hola. ¿Tienes un Pikachu? Eh, sí. ¿No ha salido el cimbolito? Mmm... Primer combate contra un entrenador. Chica. 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 Solo chica. No se llama ni chica... Aurora, ni chica... Ana, ni chica nada. Sino chica. Mira, sale una musiquita. ¿Perdad? Puede que mi tezca. ¡La prenda un espalda! Qué peinco se ve, eh. Qué peinco... Qué de eso se ve. Cuidado, que este... Uh, cuidado, eh. Joder, no voy a hacer nada. ¿Vamos a cambiar a Pidgey? Tornado... Mira el Tornado ¡Oh! ¡Postillo! ¿Qué pasa aquí con los críticos? ¿Cuántos críticos hemos hecho? Eso que me baja el ataque, ¿no? Bacín la ha quitado tan poco antes Gruñido, me está bajando mucho el ataque Tornado Tornado y se gritó, ¿no? Manky ganó 36 puntos de experiencia Y Pichi también Chica va a utilizar a Nidona Vamos a cambiar Sí, vamos a cambiar a Vamos a sacar a Manky Que sería la experiencia Y vamos a cambiar a Pikachu Joder, qué coraje con el Grotter Battle Por Dios Así pasa toda la serie Espero que no os dé demasiada importancia Vamos con Impact Trueno Venga, vamos a pasar lo rápido Impact Trueno Y crítico, ¿eh? Impact Trueno Y se acabó Oh, Manky subió a nivel 4 ¿De verdad? Así no se ve cuánto se va a subir de nivel Eso era antes así Una Pokeball Bien Venga Un Caterpie, por favor Caterpie, 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 Caterpie O Whiddle Caterpie Chica, chica Caterpie nivel 5 Vamos, Manky Tú puedes Vamos con Arañazo Disparo de Mora Arañazo Eh, Manky subió a Caterpie Venga, vamos a capturarlo ya Pokeball 1, 2, 3 Y capturado Muy bien, Caterpie Fue atrapado Sí señor, sí señor Se han añadido nuevos datos Pokedex sobre Caterpie Gusano Si tocas los receptores de su cabeza Sotará un terrible olor para protegerse ¿Quieres poner un mote a tu Caterpie? No Ya está Ya tenemos casi todos los Pokémon Bueno, casi todos los Pokémon de Ash Tenemos a Pidgey Tenemos a Caterpie Tenemos a Pikachu Y Manky Que... Aunque Manky... Ash capturó también un... Bueno, no capturó un Manky Capturó un Primi Pero es que lo necesito Lo necesito Me quedé sin Pokeball Con las que atrapar Pokémon Debería llevar algunas extra Vamos a guardar aquí Parece que me maten Que ya tengo dinero Ahí está Ah, ahora ha salido Tanananana Eh, tienes Pokémon ¿Sí? ¡Al ataque! Chin, chin, chin Primer Cazabichos Cazabichos quiero luchar O sea, en el primer generación No tenían nombre los entrenadores Eran chicas, cazabichos, moteros No tenían nombre propio Solo eran cazabichos Todos eran cazabichos Todos eran chicas Todos eran... Escolares Todos Arañazo Los primeros combates son un poquito aburridos Arañazo Arañazo Golpe crítico Me han hecho dos golpes críticos Vamos a cambiar Vamos, Pidgey Tornado ¿He superificado Los tornados Contra los tipos bichos En esta generación? No Tampoco Tampoco he superificado El tipo volador Entonces el tipo volador ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve El tipo volador En esta generación? ¿Para nada? Pidgey Subió a nivel 6 Bien No es eficaz Contra nadie ¿No? Ni contra el tipo lucha Ni contra el tipo bicho Pues entonces No tengo ni idea Vaya No tengo ni idea Joder con los críticos ¿Cuántos críticos hemos hecho En dos episodios que llevamos? Yo que sé Pero una barbaridad Si, tú échame todos los disparos De mora Que te dé la gana Que hay que creer Que feo se ve Pidgey Es que no se nota Ahí lo que es Si tiene una lágrima Si tiene un pico O es como una especie De mancha Si, se verá una mancha ¿No? Pidgey subió a nivel 7 Bien Hasta nivel 18 Creo que no evoluciona Pidgey Otto Así que Todavía queda un montón ¿Cuánto? ¿Cómo estamos? Estamos regular ¿Inregular, eh? ¿Cuánto llevamos? ¿A todo esto? Eh... 17 minutos Pues Vamos a ir a curarnos Corriendo Así con el paso rápido Y nos curamos Y a ver si podemos Pasarnos hoy El bosque verde Me gustaría Pasarme hoy El bosque verde ¿Vosotros? ¿Vamos a volver otra vez? Venga, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por cierto Caterpín ¿Qué nivel está? Nivel 5 5 7 7 7 El que tengo que entrenar es a Monkey, por lo menos hasta el nivel 12 no aprende patada baja. Necesito aprender patada baja como sea, y para eso tengo que entrenar. Este juego es difícil, ya os lo digo que es difícil. No hace falta hacerlo Nuzlocke, al principio puede parecer nada, pero es difícil. Debes ser disciplinado para ser un entrenador de Pokémon. Venga, vamos a pasarlo, tiene tres cazabichos. Vamos con Arañazo, este no tiene ningún problema, porque solo hace fortaleza. Le echo dos críticos, Monkey subir nivel 6, bien. Caterpie, vamos a seguir, no quiero cambiar. Arañazo, venga. Arañazo, otro crítico, joder. Pero aquí que probabilidad había de hacer críticos en esta generación. Metapod, no quiero cambiar. Arañazo, 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 otro crítico. Arañazo. Ahí salgo. ¡Pikachu! 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 Todavía no está muy contentito. Después me quiere, le salen corazoncitos. Me quiere un montón. Ya esto es el final, ¿no? No, todavía no. Quiero ser el mejor, no podrás vencerme. Caterpie, Arañazo. ¡Ataque crítico! ¡Joder! ¡Con los críticos! Metapod. Seguimos luchando. Arañazo. ¿En serio este Metapod tiene placaje? Venga. Sí tiene placaje. Vamos a cambiar, porque me queda un PS. ¡Venga, Pigi! ¡Tornado! ¡Tornado! Ahí está, se acabó. Manky subió a nivel 8 y Pigi subió a nivel 8. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Has vencido a cazabichos! Manky está regulín, regulán, ¿eh? Vamos a poner a Caterpie. Y ya está, vámonos. Vamos a escapar. Porque quiero pasarme ya al bosque verde y dejar el episodio por ahí. En el siguiente episodio ya iremos a la primera medalla. Veremos a ver, Brock. Veremos a ver. Escapamos. ¡Joder! Con los Pigi y los Caterpie y todo. Este Metapod podría matarlo. Nada, vamos a matarlo. Aunque sea más largo. Y Caterpie seguro que va a subir el nivel 6 con este Metapod. Menos mal que se puede pasar rápido, ¿eh? ¡Ojeto! ¡Poción! ¡Oh, qué bien! No, sólo estamos Надera. ¿Dónde está el Tonto? Existe. No, no. Haré. Pero los Pigi y los Caterpie. No le diré algo. No le diré algo. No, no. No le diré nada más. No le diré algo. Imposible que saca un Pidgeotto en el nivel 9, si Pidgey no evoluciona a Pidgeotto hasta el nivel 18. ¿Qué me estás contando? Vamos con Pikachu y lo voy a matar. Aunque podría capturarlo. Tener un Pidgeotto en el nivel 9 no está mal. Si sobrevive al Impact Trueno, lo capturo. Digo que si he sobrevivido, pero bien sobrevivido. Vamos a capturar a este Pidgeotto, mejor que Pidgey. Impact Trueno. Oh, se paralizó. Oh, 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 que bien. No, 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 no. ¿En serio? Joder con los críticos. Y ahora tengo que luchar con ese entrenador. Cagate. Venga, Pokéball, captúrate Pidgeotto. Oh, menos mal. Pidgeotto fue atrapado. Anda que Pikachu me va a querer. Un Pidgeotto en el nivel 9. En el bosque. Y me ha salido justo donde tengo que enfrentarme contra un entrenador. Este Pokémon está repleto de vitalidad. Suele volar por su territorio en busca de presas. ¿Quieres ponerle un mote a tu Pidgeotto? Eh, no. Y ahora este... Esto es imposible. ¿Cómo se nota que este juego no está... Bueno, que es antiguo, eh? Eh, espera. ¿Por qué tienes tanta prisa? Me ha salido un Pidgeotto justo delante de un entrenador, eh? Tiene un Pokémon. Tiene un... Caterpie. Bueno. Caterpie nivel 10, eh. Uff. Caterpie nivel 10. Me va a costar un montón de derrotarlo, eh. Me va a costar. Me va a matar, seguro. Porque no tengo a Pikachu. Dilitado. Vamos con... Monkey. Pero yo estuve a morir. Placazo de golpe crítico. Vamos con Pidgeotto. Tornado. ¡Vamos, Pidgeotto! Es verdad. Has no capturado un Pidgey. Capturado un Pidgeotto, creo yo. Joder, no te paralices. Y mátalo. ¿Te ha paralizado siempre o qué? Ah, ya lo maté. Menos mal. Menos mal. Me rindo. Eres demasiado bueno. Vámonos, vámonos de aquí. Siete tú como he salido del bosque verde. Con Pidgey y con Pidgeotto. A ver, un momento. Las estadísticas. Estado. Tiene 13, 13, 16 y 12. Tiene 13, 13, 16 y 12. ¡No puedo! No puedo! No puedo! No puedo. 15, 17 y 15. Hombre, Pidgeotto es muchísimo mejor. Y tiene los mismos ataques. Así que me voy a quedar con Pidgeotto en el equipo. La verdad, Cass creo que capturó un Pidgeotto, no capturó un Pidgey. Así que me lo voy a quedar. Mira a este viejo. ¿Has visto los arbustos que hay junto al camino? Puedes cortarlos con un movimiento especial de los Pokémon. ¿Y tú? Muchos Pokémon solo viven en bosques y cuevas. Tienen que mirar en todas partes para conseguirlos todos. Bueno, aquí no voy a capturar porque aquí tampoco sale nada. Y ya estamos en... Ciudad Plateada, ¿no? Pista. Ah, pista de entrenador. Ya está, ya está, ya está. Ciudad Plateada. Vamos a curarnos y vamos a dejar el episodio por aquí. Nos curamos. Oh, ya está Pikachu. Ya puede venir conmigo. No. No, no, no. No. Bueno, vamos a guardar la partida y vamos a dejar el episodio por aquí porque ya seguro que llevamos más de 20 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos? Pues cerca de media hora, tenemos que llevar. 26 minutos, ¿ves tú? Bueno, chicos, espero que os haya gustado este segundo episodio de Pokémon Amarillo. Ahora tendré que entrenar a Monkey, por lo menos hasta que suba al nivel 12, porque tendré que entrenar a todos mis Pokémon porque Brock creo que está a nivel 12, nivel 13. Ese Onix, y tengo que entrenar a Monkey porque me va a hacer falta que aprenda patada baja para poder derrotar a Onix. Si no, es que no puedo, es que no voy a poder con él. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os guste la serie. Vamos a recordar viejos tiempos y celebremos todos que es el 20 aniversario de Pokémon. Ya sé que lo he dicho muchas veces ya, pero bueno, es lo que hay. Espero que os guste, podéis dejar un comentario, lo agradecería un montón. Si no, podéis darle a like si os ha gustado. Y nada más, espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.